¿Qué es el Secretario de Cultura? Las familias necesitan qué hacer con los chicos y bueno, tener actividades, eso es algo, ¿qué tal? Como te varía el domene, gracias por venir. No, gracias a vos por el espacio y bueno, un saludo para la audiencia y la verdad que... Es así, ¿no es cierto? Hace falta generar actividades para los niños a propósito de las vacaciones de invierno. Sí, por supuesto. Nosotros desde el gobierno pensamos que la cultura es un derecho y la inclusión cultural es muy importante. Martignano siempre nos dice que tenemos que gestionar y gobernar para aquellos chicos que se quedan en la ciudad y que puedan disfrutar en la ciudad de espectáculos gratuitos y de mucha calidad. Y la verdad que eso es lo que estamos proponiendo y nuestra propuesta está siendo aceptada. Es que en el Museo Municipal, aquí en Mitre, entre Humberto Primo y Garibaldi, hay actividades diarias. Sí, nosotros tenemos en el Teatro Municipal dos funciones diarias, a las 15 y a las 17. En el Amaicha, en Solano, dos funciones diarias. ¿Dónde queda ese? ¿Amaicha? El Amaicha queda en el corazón de Solano, en la 844, esquina 893. Y después tenemos el Fabio, en Chacabuco al 600, con dos actividades... En Bernal. En Bernal, con dos actividades diarias. Y después, obviamente, la Casa de la Cultura, con actividades también diarias, dos propuestas diarias. Y quizás algo que es un poco más novedoso y que también es muy importante, que descentralizamos la propuesta cultural con los talleres barriales y vamos a los clubes, a las sociedades de fomento, a los centros jubilados. Ayer, por ejemplo, estuvimos en el barrio El Sol, con una película para chicos, acompañada de una chocolatada, alfajores, pochoclos, porque quizás en esos barrios también hace falta llegar con una mirada un poco más social, no solo cultural. De modo que todos los días hay alguna actividad. ¿El papá y la mamá que quiera enterarse de esto tiene que recurrir a los centros? Los centros del barrio, la voz corre. Sí, nosotros en la era de internet tenemos todo colgado en la página de Facebook de la Secretaría de Cultura y Educación, donde el vecino se entera. Y de hecho se entera porque ya hay cola en el teatro. Y también ahí pueden ver toda la propuesta que nosotros intentamos resumirla en un folleto, pero este que te dejé, no entran tantas actividades, no entran en el tríptico. Así que por eso nos basamos. Agradezco este espacio para poder difundir la página y en la página los vecinos pueden ver la cantidad de actividades que tenemos para ellos. Bueno, vacaciones de invierno de 15 horas y 17 horas. A estar atentos y a poder llevar a los chicos a disfrutar un buen momento. Gracias, gracias Ariel Domene por estar aquí. No, gracias a ustedes y los esperamos en todos los centros culturales, en los espacios culturales, en el teatro, en los museos, porque la verdad que toda esta propuesta de inclusión cultural son pura y exclusivamente para los vecinos. Muchas gracias. Gracias.